La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Continúan los trabajos para la producción de vegetación alófila, herbácea y acuática para la cobertura de suelos en espacios del parque. Se realiza la propagación de 2.366.000 plantas herbáceas. En las instalaciones del pabellón demostrativo se han comenzado a recibir visitas escolares con el objetivo de difundir el valor biocultural del lago de Texcoco. En el Jardín Central se realizan trabajos preliminares para la construcción de barreras rompevientos y brechas cortafuegos en la zona oeste del parque. Asimismo, se continúa con el riego y mantenimiento de la paleta vegetal en la superficie del parque central. Continúan los trabajos de topografía del espacio público y senderos en las plataformas, que a la fecha llevan un acumulado de 285.000 m2 de avance. Iniciaron los trabajos de excavación para la construcción de cimentaciones de las edificaciones aledañas a las zonas deportivas. Se realiza el colado de espacios deportivos, los cuales albergarán campos de fútbol rápido, fútbol 7 y básquetbol, así como espacios para uso lúdico. En la zona de senderos y plazoletas continúan los trabajos de afine y compactación del material base de estas plataformas. Se lleva a cabo la canalización de redes principales en las instalaciones del parque, así como de redes interiores para la alimentación de los servicios de operación de cada una de las plataformas. De forma permanente, se realiza el monitoreo, rescate y banqueo de la vegetación activa, además del seguimiento y conservación de la avifauna dentro del parque. A la fecha, se han generado más de 3.500 empleos en la construcción del parque. Con estas acciones, se continúa con la recuperación ambiental de la región, en beneficio de los habitantes del Valle de México. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Tribunales